...remotos, que entonces era, España era fundamentalmente lo que ahora llamaríamos un país subdesarrollado en un 80% de su territorio y que había unas ciertas élites educadas en las ciudades, en algunas ciudades, pero el resto del país era un desierto cultural. Uno de estos jóvenes intelectuales era José Valdelomar, fotógrafo, cineasta, inventor de objetivos cinematográficos y director espalimental. A Valdelomar se deben muchas de las imágenes que guardan la memoria de las misiones, cuyo fin era también mantener al día a los propios maestros. Una pobre aldea, asomada en un teso de linares sobre el lago de Sanabria, nos sobrecogió de pronto mostrándonos al desnudo su miseria enferma y desolada. Amarga, de largos años sin esperanza. San Martín de Castañeda La iglesia y el magnífico monasterio Bernardo en Ruinas Son palabras del inspector de primera enseñanza, don Alejandro Rodríguez, más conocido en el teatro como Alejandro Casona, al relatar la misión pedagógico-social en la comarca zamorana de Sanabria, en octubre de 1934. Hemos llegado a San Martín de Castañeda justamente 70 años después. Han desaparecido la miseria, el bocio y el hambre, tanta que los misioneros instalaron un comedor escolar. Quedan en cambio algunos edificios de entonces. Malvina vive en la misma casa donde nació hace 77 años. Hoy no se siente muy bien, pero nos habla de los zapatos que le entregó la misión y de aquel comedor que hizo aumentar el número de escolares, de un día para otro, de 12 a 45 años. Para buena memoria, la de Antonio del Estal, 81 años. Es la primera vez que contempla estas viejas fotos. Confirma que el maestro, Antonio Muñoz, dormía en el aula, a falta de casa, hasta que las misiones le consiguieron un alojamiento. Recuerda que los misioneros arreglaron la escuela y que trajeron mesas, sillas y guardapolvos y zapatos para todos. Y lo que sintió al ver la película de Charlot. Pues una ilusión muy grande, una alegría muy grande porque yo nunca en mi vida había visto, por ejemplo, por ejemplo en la pantalla, como si hubiese la persona viva funcionando. Yo decía, esto es imposible. De teatro recuerdo perfectamente bien lo que, en fin, lo que no recuerdo es el título de la obra, por eso el título de la obra no recuerdo, pero sí recuerdo el contenido. El contenido era un padre que tenía una hija, que no hacía vida de ella, que era imposible, era indominable. Entonces, claro, la hija, pues se le ha salido un novio y tal. Y el padre le dijo que no la podía domar, que no se podía domar. Primero salía, por ejemplo, un animal, el gallo, por ejemplo. Y un gallo y un perro, y le dijo a uno, tráeme agua, no, le pegó un tiro, y cayó al fuego. Al otro, no. Y le dijo, tráeme agua, y fue ella de prisa y así la hago el mundo. A 500 kilómetros de Sanabria, en la Sierra Pobre de Madrid, Gregorio García relata, prácticamente con las mismas palabras de Antonio, aquella obra de teatro de las Misiones, de la que tampoco ha retenido el título. Guarda, en cambio, recuerdos vivos de su maestro, don Ángel Gómez Andrés, de la vieja escuela, hoy en obras, de Alejandro Casona y del material didáctico que dejó en Montejo. Yo recuerdo de ir don Alejandro Casona a la iruela, y tuvo que ir en una caballería andando a echar cine, y venir, y salimos los chicos a esperar la entrada del pueblo con nieve. Fue un señor que no quiso que hubiera ignorancia en los pueblos y en todo. Pues ese señor nos dio dos imprentas, y nosotros lo hicíamos poniendo una letra, un espacio, como se debe hacer. Y teníamos en la biblioteca, teníamos 270 libros, que eso fue una barbaridad lo que se hizo con ellos, porque se bajó ahí un poco más abajo y ahí se quemó todo ellos, porque el maestro decían que era rojo. Pues no era rojo don Ángel, porque él iba todos los domingos a misa. He cortado la rosa de Ronsard en los jardines de Francia, hoy peregrino de un ultramar de sol, nos trae el oro de su verbo divino. Yo no sabía nada de español y no fui a la escuela, y si no hubiera sido por aquellos libros, pues no sé. Aquellos libros fueron al comienzo, como si dijéramos, de mi redención social, ¿no? Social y cultural. Manuel García Montero, nacido en París de emigrantes retornados, graduado en magisterio, secretario de ayuntamiento jubilado y escritor por afición, leyó los 300 volúmenes de la biblioteca escolar de su pueblo, Robledillo de la Vera, mientras cuidaba las cabras en el campo. Que cada dos días, más o menos, leía un libro, se lo devolvía a don Ángel. En principio don Ángel sospechó que se lo devolvía sin leerlo completamente, y me hacía preguntas, y cuando ya vio que sí, que me lo había leído, bueno, algunos sí me gustaban mucho, lo leía dos o tres veces, ¿verdad? Hasta que llegó el año... El año 36, que estalló la guerra civil, o incivil, como dijo Namuno, y una gente, o gentuza, hicieron una hoguera con muchos de aquellos libros, porque decían que estaban incluidos en el índice de libros prohibidos de la Santa Sede. De aquella pira inquisitorial que organizaron en Robledillo unos falangistas venidos de otro pueblo, se salvaron al menos cuatro libros, los que Manuel tenía en su poder, los mismos que escondió entre las ropas de un baúl durante sus cinco años de mili. Para mí son un pequeño tesoro, además son cuatro libros y tengo cuatro hijos, y lógicamente pienso dejar uno a cada uno. El recelo con el que la Iglesia había recibido desde el primer momento a la República va a convertirse en conflicto total ante el programa educativo laico. En el artículo 26 de la Constitución, ojo, ahí se dice claramente cosas tan importantes como que se disolverán aquellas órdenes religiosas que tienen entre sus estatutos canónicos, aparte de los clásicos, uno de obediencia distinta a la autoridad del Estado. Era un artículo, casi lo he repetido textualmente, si la memoria no me falla, pensado para disolver la compañía de Jesús, cosa que ocurrió al año siguiente, en 1932. Pero también se dice en ese mismo artículo 26 de la Constitución, que las órdenes religiosas no podrán dedicarse ni a la industria, ni a el comercio, ni a la enseñanza. Con lo cual estaba condenando a las órdenes religiosas a cerrar sus centros docentes, porque no se podrían dedicar a la enseñanza. Cinco años de república terminan de forma abrupta a causa del golpe militar que encabeza el general Franco. La república, cuando se ve inmersa en el golpe militar, decide tener claro con qué elementos cuenta. Por tanto, instaura un proceso de depuración. En este expediente, los maestros, ¿qué hacen? Pues evidentemente, aducen avales, aducen certificados, aducen, bueno, todo tipo de testimonios que puedan servirles para ganarse la confianza del régimen republicano. Esto es lo que los depuradores de la España franquista llaman, y etiquetan ellos, expediente rojo. Un expediente que, como tendremos ocasión de ver, va a ser utilizado luego en contra. En la zona que queda bajo el gobierno republicano, aunque apenas controlada por él, grupos anarquistas y de extrema izquierda dirigen su rabia por el alzamiento contra los sospechosos de apoyarlo. Iglesias y colegios religiosos son asaltados y quemados. En el barrio de Lavapiés de Madrid todavía quedan en pie, como recuerdo de aquellos días de anarquía, las ruinas del colegio de las escuelas Pías de San Fernando, seis de cuyos religiosos fueron asesinados. Hay que ver qué tema, cómo quedó el colegio. ¿Te acuerdas tú cuando... Lo incendiaron. Lo incendiaron, cómo se veían desde... Las llamas. Desde casa, desde el balcón de casa. Se veían. Las llamas y las columnas de humo. ¿Qué tema? Aquí, la puerta de la iglesia principal, que aquí era donde íbamos Misa Mayor, todos los domingos. Nosotros los gratuitos, los que entrábamos aquí, y los de pago entraban por la calle Embajadores. Y se vestirían de nosotros precisamente por... No llevaban un uniforme. En fin, una especie de elitismo que ya existía en aquella época. Cuando el colegio de los Escolapios fue incendiado, Enrique Cabero se escribió en la escuela donde ya estudiaba su hermana Mercedes. Mira, ahora te voy a enseñar mi clase. Oh, qué cambiada. Claro. Todo está al contrario. Antes era la profesora y aquí las mesas. Estas estatuanes estaban abajo. El colegio se llama ahora, en recuerdo de un maestro derechista asesinado, Antonio Moreno Rosales. Entonces era el grupo Luis Vives. Y a Enrique le gustó más que su anterior colegio. En el nuevo colegio, pues, yo me encontré... Las cosas eran más naturales. No era nada forzado. No había ningún castigo por pegar o no. No, nada de eso. Yo me encontré más libre. De pequeño, yo encontré allí más libertad de la que había tenido en el colegio anterior. ¿Por qué? Porque todo era pecado o todo estaba mal hecho. Luego, había otra cosa en el colegio, que a mí, pues la verdad, no me gustaba, aunque era un niño. Los niños que destacaban en aquella época, se volcaban los curas, en su educación, en su formación, lo que fuera. Y los niños que eran menos afortunados, pues ahí se quedaban. Cuando las bombas nacionales empezaron a caer sobre Madrid, Mercedes y Enrique Cabero fueron evacuados, como miles de niños de la zona republicana a áreas más seguras, a las llamadas colonias escolares. Ellos fueron a Igualada. Daban clase en un colegio religioso requisado y vivían con familias de la ciudad. Ninguno de ellos lo recuerda, pero en Igualada, en las mismas condiciones, estaban también las hermanas Ruiz Peinado. En una fotografía que conserva el archivo municipal, hemos encontrado a Paquita. Todos repiten su gratitud hacia las familias catalanas que los acogieron durante casi tres años. Me llevaban un bocadillo ellas de su casa, porque luego allí también después ya se notó la guerra. Ya había escasez de comida ahí. Quiero que veáis cómo chicos de otro lugar que no se conocían, familias que no conocían de nada, a las familias de Madrid ante la situación de guerra y de necesidad que se vivía en Madrid. ¿Cómo reaccionaron ayudando? Bueno, emoción de cómo fueron aquellas familias.